Continuamos en Antaquila Televisión y en Radio Torcal con nuestra protagonista de esta segunda edición de las cuatro esquinas en esta semana. Como siempre hacemos en los prolegómenos de nuestras fiestas mayores, al fin y al cabo de la Real Feria de Agosto, nos gusta traer por nuestro plato, invitarles a todas las personas que van a ser protagonistas indiscutibles en los actos previos y durante el propio desarrollo de la Feria de Agosto. Y máxime cuando se trata de alguien que hoy todo el equipo de redacción de las cuatro esquinas, Antaquila Televisión, de la radio, pues no podemos por menos que considerar que es una visita muy especial. Lleva 30 años, algo a lo que muchos de los que estamos aquí aspiramos, o sea, cumplir toda la época o la edad de la vida laboral dedicándonos a esto, al periodismo y además al periodismo local. Hemos podido leer en un periódico esta semana, y yo creo que lo describe a la perfección, es la voz con la que nos hemos levantado durante el último cuarto de siglo muchísimos antequeranos, porque básicamente hasta hace muy pocos años pues solo había una emisora que emitía noticias a nivel local. Les hablamos de Rosario Martínez, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Cristóbal, ¿qué tal? Que hoy, bueno, como excusa utilizamos que ha sido recientemente designada por el equipo de gobierno para ser la presentadora del cartel oficial de la Real Feria de Agosto de 2012. Así es. Nos contaba los previos que un poco extraña, eso de verse detrás o delante de los micrófonos cuando normalmente se está detrás, ¿no? ¿Cómo ha recibido la noticia? Hombre, bien. La verdad es que es una gran satisfacción y es un honor que se acuerden de ti para este tipo de cuestiones, porque eso significa que algo tienes que decir para toda la población. Esperármelo, pues me lo esperaba, siempre esperas que te inviden a participar en alguna cuestión de estas, pero planteártelo, planteártelo en serio, en definitiva, yo no me lo había planteado nunca, con lo cual lo he recibido bien, pero también con sorpresa. ¿Cómo recibió la noticia? ¿Cómo fue ese momento en concreto? Bueno, pues el momento fue que parece ser que el alcalde pretendía que yo no descansara en mis vacaciones, y de hecho, bueno, pues fue cogerlas, y ese mismo lunes, a media mañana, suena mi móvil en casa, y era el alcalde, y me dice, ¿a qué no me vas a decir que no? Digo, hombre, pues depende de lo que pidas, como tú comprenderás, tampoco puedo yo venderme así porque sí, ¿no? Y dice, hombre, yo lo que quisiera es que presentaras el cartel de feria. Bueno, antes le decía, digo, si es una cosa que, para darme relevancia a mí, no quiero saber nada, olvídate de mí. O sea, que a priori respondió que no, la primera reacción fue un poco eso. Sí, porque no sabía en realidad lo que me iba a plantear, entonces, hay cosas a las que tú, bueno, perfectamente puedes acceder, pero hay otras cosas que tienes que reconocer que te sobrepasan, y yo en aquel momento se me ocurrió una de ellas, menos mal que era lo otro, que era que presentara el cartel de feria, que, hombre, que fue lo que en realidad se me planteó, y entonces, pues, dije que, bueno, me racanee un poquito, pero está allí mi marido también, y dice, no seas tonta, venga, anímate, que tampoco pasa nada. Y entonces le dije que sí. Al rato me acordé y empecé a pensármelo mejor, digo, pero ya empezaron los medios a llamar, y a felicitarme, y, como digo, ¿qué pretendéis? Que no me vuelva atrás, ¿no? Digo, porque básicamente parece que lo que queréis es apuntalar el asunto, ¿no? Bueno, y bueno, a raíz de ahí ya, pues ya empecé a preparar y demás, y bien, bueno, cada cosa cada vez está más cerca, las cosas como son. Bueno, pues, una noche diferente para todos los que estamos aquí, recibir casi, casi, quienes, para casi todos nosotros una maestra, porque yo, por ejemplo, empecé haciendo prácticas, literalmente, yo empecé haciendo prácticas formativas en Onda Cero, ayer por la década de los 90, y ahí la jefa de informativos era Rosario Martínez, y fue la primera vez que tuve la ocasión de dar noticias en esta ocasión por la radio, y precisamente la primera de las sorpresas que le hemos preparado, bueno, pues es que por primera vez esa radio que tenemos en nuestro plató, que está justo ahí detrás de usted en el escenario, pues va a sonar y va a dar una breve reseña de cuál es la biografía muy sintética de Rosario Martínez, para que ustedes la conozcan un poco más. Rosario Martínez nació hace 55 años en la localidad de Trucha, situada a 55 kilómetros de la ciudad de León. Tras vivir 10 años allí y tres más en Madrid, viajó ante que era con su familia adoptiva. No era del veterano técnico de la mítica emisora de radio EAJ26 de la ciudad del Torcal, José Ruiz, decidió apuntarse junto con su primo Un Buen Día de 1979 a un casting para la selección de locutores. Su primo decidió no acudir en el último momento y plantó a Rosario, que sí se atrevió a realizar las complicadas pruebas de locución, redacción y además audición. Ha trabajado en el periódico ya desaparecido del Sol del Mediterráneo y presentado programas musicales. Su trayectoria radiofónica le ha llevado a realizar trabajos para las distintas emisoras que ocuparon el 96.3 de la FM, Cadena Rato, Onda 10 y Onda 0. En la última década ha trabajado como jefa de informativos de Onda 0 Radio, emisora del grupo Antena 3. Bueno, es cierto, ¿eh? Esa magnífica obra de arte que no sabíamos ni siquiera que funcionaba, que es una antigua radio que ha sido cedida por Antigüedades del Rincón, hoy ha sonado Rosario y menuda historia. O sea, una cita que tenía, que surgió espontáneamente para ir, una especie de pique entre jóvenes, entre usted y su primo, y si se llega a presentar el primo y le quita el puesto, ¿o qué? Bueno, tampoco hubiese pasado nada, porque no me presenté yo sola. Lo cierto y verdad es que hubo más gente que se presentó, pero bueno, oye, cuando tú te presentas a este tipo de cuestiones, pues te arriesgas a eso. Es que en realidad eran una serie de pruebas que tú tenías que pasar y si las superabas, pues te quedabas en el sitio, que tampoco era que te fueses a quedar indefinidamente, ¿no? Pero bueno, a mí parece que la cosa cuajó bien y mira, más de 30 años ya. Uf, eso es mucho, ¿no, Cristóbal? ¿30 años? Bueno, no tengo ni idea, porque claro, estamos hablando de que yo nací hace 33, o sea, imagínense usted, lleva desde que yo nací prácticamente haciendo radio. No tienes esa experiencia entonces tú, ¿no? No, no, falta algunos años todavía y la verdad es que no puede uno por menos que sentir admiración, como decimos, en esta entrevista, porque ¿cómo se siente el entrevistador entrevistado ya no solo por nosotros, sino por otros periodistas a nivel local que han entrevistado en esta última semana? Pues rara, me siento rara, porque yo estoy, lo normal es que yo estuviese ahí en el sitio en donde estás tú y que aquí hubiese otra persona, pero bueno, todo lo vas asimilando, todo lo vas asumiendo y si, oye, es cierto que al principio, en la primera estaba un poco nerviosa, o sea, hoy como que estoy algo más tranquila, te vas acostumbrando a todo, eso debe de ser como casi todo, un rodaje que tienes que asumir, asimilar, y ya está, mira tú que si ahora ya me quito yo de ahí, de detrás y me pongo delante. Bueno, y presentar un cartel en ese paso previo es casi ser un poco un pregonero de algo, entre comillas, que realmente es algo que a nosotros nos ha causado siempre mucho respeto, a todos los que hemos cubierto este tipo de historias, de presentaciones oficiales, de pregones, ¿por dónde se empieza? Ahora recibe la llamada usted del alcalde, tiene tiempo, no tiene la excusa de que le ha hecho y porque tengo que estar a las siete de la mañana ya en la radio con las primeras previsiones meteorológicas, ¿cómo se aborda esto? O sea, delante del papel en blanco del ordenador con la nueva página abierta. Pues eso es lo que yo me planteaba, digo, ¿y ahora por dónde le meto yo mano a esto? Bueno, pues empecé a preguntar primero, ¿quién es el autor del cartel? Cuando ya me dijeron Pepe Romero, caigo en la cuenta de que yo a Pepe Romero lo he visto una vez en la vida, y fue cuando colgó en las escaleras del ayuntamiento el cuadro que pintó de Santa Eufemia. Bueno, pues pido el teléfono, empiezo a hablar con él, empiezo a coger impresiones, empiezo a conocer algo de la obra de Pepe Romero, porque a fin de cuentas el protagonista ese y su obra, no soy yo ni mucho menos. Y a raíz de ahí empieza ya a conocerse la noticia, en la calle empieza a darte la enhorabuena, preguntan que quién es el autor del cartel, empiezan a hacerte referencias de Pepe Romero también, y te vas haciendo como una especie de guión para empezar a trabajar ya sobre el tema. Me meto en el archivo histórico municipal, empiezo a ver el tema de carteles de feria también, a ver cómo va el asunto, porque siempre hemos, tanto tú como yo, estas cosas las hemos vivido desde el otro lado, forma de contarlas, no de hacerlas. Entonces, pues como que... Es como hacer un reportaje, en la que protagoniza uno parte de ese reportaje. Efectivamente, entonces yo lo que hice fue meterme desde ahí, desde empezar a indagar sobre carteles, sobre la feria, sobre el autor, y ya por último, pues sobre la obra que había hecho y demás. Y bueno, creo que no puede quedar, que puede quedar una cosa curiosa. Bueno, ¿por dónde empieza ese...? ¿Qué nos adelanta de esa presentación? ¿O qué pincelada o pista nos da? No, bueno, es muy sencillo. Es muy sencillo porque yo voy a hacer una breve semblanza de... O sea, una reseña de lo que son estas fechas, las fechas que se avecinan, hago una semblanza del autor del cartel y ya me meto de lleno en la presentación del mismo. Una presentación que estoy prefirando todavía, que estoy todavía concretando ahora, vamos. O sea, todavía le viene alguna idea, lo típico, ¿no?, del escritor, ¿no? Le viene alguna idea, la apunta y luego la añade también, ¿no?, a esta presentación. Bueno, tengo que agradecer que José Romero, yo pretendía que José Romero fuese él el que se subiese al estrado y dijese, explicase un poco lo que había querido hacer. Pero Pepe Romero me amenazó con que es que ni venía, vamos, digo, hombre, eso estaría feo. Bueno, pues, dame lo que tú quieres que yo diga de tu obra y yo, pues, me lo adapto a mí y lo explico. Y así hemos quedado y en ello estoy, trasladando los apuntes que me ha dado José Romero y pasándolos a papel para que luego, para luego contaroslo, vamos. ¿Y cómo es el cuadro? ¿Qué aparece? Denos detalles. Hombre, eso es muy arriesgado, que yo te dé detalles del cuadro, es muy arriesgado y sería una falta de respeto. En tu guía que no lo iba a hacer. Pero bueno, ya sabes, como es una deformación periodística que usted conozca bien. Yo sé que tú tienes que intentarlo, pero confórmate si te digo que es muy antequerano. No te pienso decir nada más. Es muy antequerano. Muy bien. Bueno, yo creo que, como vemos a Rosario Martínez, que una cierta tensión, que yo dudo que la tenga, que aparenta un nerviosismo porque es la primera vez que presento el cartel y tal, nosotros no podemos por menos que intentar echar una mano con un sutil entrenamiento, si usted nos permite la expresión. No es la primera vez que hacemos esta prueba a un presentador. Y lo que vamos a hacer es pedirle a nuestros compañeros de producción que nos pongan algunos de los carteles de las últimas décadas para que hoy Rosario Martínez haga una sintética presentación, o al menos una palabra o a modo de titular, de cada uno de esos carteles. Este es el primero de todos ellos, es del 88, es taurino. Bueno, eminentemente, no es el típico cartel de feria, es un cartel taurino que se ve regular. Hay que pedir disculpas por la calidad de la imagen. ¿Cómo lo sintetizaría Rosario? Bueno, es un cartel muy informativo, pero poco llamativo para la población. Yo creo que esa sería la definición, vamos. Demasiado soso, ¿no? Muy serio, demasiado serio para tratarse de una feria, vamos. Teniendo en cuenta que no tiene ningún autor, estoy convencido, que va a ser el típico documento informativo que a lo mejor ha salido de una administración, podemos decir que queda un poco soso para una feria, ¿no? Sí. Vamos con el siguiente. Nos vamos al año de 1953, este collage de fotos en blanco y negro con un fondo en color, que forma parte de ese patrimonio que tenemos tan rico en el archivo histórico municipal. ¿Cómo presentaría ese cartel, Rosario? Eso es el retrato de toda una época, porque es que en ese collage aparece todo. Aparecen los gigantes y cabezudos, aparecen los señores y las señoras vestidos de fiesta. Arriba, una cuestión muy típica que es la noria, algo muy característico de la zona de aparatos mecánicos en la feria. Y arriba, algo que tendríamos que trasladar a la feria de... Que en tiempos fue de la feria de agosto, pero que ahora ya hay que trasladarlo a la feria de mayo, ¿no? Entonces, en resumen, este cartel es un cartel completo, ¿no? Podemos decir. Pues sí, puede decirse que es un cartel completo y además que coge cuestiones de las dos ferias, el tema de ganado que es de la feria de mayo, porque en tiempos es que la feria de mayo no existía, surgió a raíz de la feria de agosto. Pues efectivamente. Bueno, vamos con el siguiente. Es un cartel del año 1983, tanto diferente. Tono salmón es el elegido por el autor, porque luego se ve el rótulo en negro, o sea que no es fruto del paso del tiempo. Es tal cual. Eso no lo había visto nunca. Es curioso, ¿no? Lo del fondo es la capilla que hay allá arriba en Jesús, ¿no? O sea, el portichuelo, en la iglesia de Jesús, efectivamente. El portichuelo, el portichuelo, efectivamente. Y bueno, la chica bestia de gitana, se ve que es feria, pero es quizás un tanto extraño, sí. Esa la palabra que utilizamos es un cartel, un cartel extraño, ¿no? Extraño, diferente, diferente. Muy bien. Más carteles. Ahí no conseguimos leer ni el año. Nuestro equipo de producción no ha conseguido hacerse con el año tampoco. Hablaremos con el señor Pepe Escalante, que responde al archiverio municipal, para que nos lo confirme. Seguramente habrá algún espectador que se pondrá en contacto con nosotros inmediatamente después de verlo. Pero es un cartel, al fin y al cabo.